Solamente van a poder ingresar a Portachuelo los equipos camiones autorizados, no ingresarán vendedores de Montero. Ante el incremento de casos de COVID-19 en Montero, la Alcaldía de Portachuelo endurece sus medidas de prevención restringiendo el ingreso a su jurisdicción. Vamos a tomar todas las previsiones para evitar el contagio en Portachuelo, ya que estamos en la curva, en el punto más alto de la curva de infección. El alcalde Juan Carlos Borja anunció controles estrictos en la población, por lo que pide a quienes cuenten con permiso de circulación para vehículos, utilizarlos solo el día que les corresponda salir, según la numeración en la que termine su carnet de identidad. Quien no le corresponda circular de acuerdo a su número de carnet, será retenido y devuelto a su casa.